qué tan difícil es pegar una canción el proceso que lleva pegar una canción desde el punto de cuando la está haciendo el productor desde el mismo punto de cuando se está trabajando en un estudio el engranaje para pegar una canción qué tan difícil es no sólo influye las letras del artista al momento de hacerlas sino también influye el mismo hecho de con quién se está trabajando la canción los artistas que vienen en ella y hasta el estilo de cantarla hay artistas que últimamente han lanzado canciones muy buenas en calidad y en contenido pero no han tenido ese resultado que se busca por ejemplo lo que exige el público lo tiene pero el artista quizás de una forma u otra la trabaja tímidamente en redes sociales a nivel de publicación no mantiene la calidad y el estándar en todo sentido de la palabra tanto el audio el vídeo que le hace y ese constante trabajo con los djs de las discotecas que las entrevistas y media turco que hay artistas que hace un año dos años pegaron una canción y entienden que ellos deben sonar y seguir sonando tienen que ir a los media tour por eso hay artistas dominicanos que todo lo que tiran se le pega es porque tienen un buen manejo con los medios pero más allá de todo que influye déjeme tratar de comunicarme con uno de los productores de redes pero ok tengo en línea a dj patio para que hacerle la pregunta que estoy haciendo al aire patio mi hermanito cómo estás todo bien hermano el patio estoy hablando con los oyentes de acá de mix de que debe tener una canción desde cuando se está concibiendo para hacer un posible éxito pegada como yo pego una ok mira hay temas que son contagiosos por el ritmo hola hay canciones que gustan a veces por el contenido que tenga eso de eso debe depender ya a que más o menos si es comercial debe tener un buen coro si es lo que la gente se aprende tú sabes y después de ahí ya los versos tú sabes a veces hay canciones que ni los versos son importantes porque los coros ya con el corta pegado el importante es que el coro sea contagioso que la gente se la prenda fácil influye también patio tú que trabajas con grandes artistas hay artistas que la canción quizás no tiene un buen coro pero la hace fulano y se pega también depende en el momento que te la exactamente el artista así como tú dices una realidad si el artista te da un buen momento a veces te dan como dice un disparate y se pega en el caso tuyo hay algo que patio le pone a ese instrumental que sea un sonidito de una lata un truquito que tú dices mira ese pin va a enganchar con con lo que escucha en la canción si claro tiene razón eso eso ya en eso en el área de la producción hay sonido que son cosas como como dirían la persona bueno es significante eso pero como se como que eso te vaya claro hay sonido que te llegan a la cabeza y ya con ese sonidito ahí ya es un truquito para que tú tenga esa canción siempre que te metes ahí en el subconsciente la tenga tú la cuenta está solo exacto más por el ritmo o por el sonido que se le ponga a la canción en el caso de de las canciones románticas en el caso de románticas versus calle cuáles conectan más rápido patio la romántica o la desplotadera de dinero en la calle en una canción no pero nadie es un secreto que cuando se trabaja una canción romántica se le da más tiempo porque entra un poquito más lenta que las canciones que son así como tú dices plotadera de dinero y eso claro que sí esas son un poquito más lenta pero los que no entran porque ha entrado mucho tú sabes que realmente si entran entran más rápido las que son las que son para para la explotadera del dinero y eso la dicoteca porque obviamente eso es lo que se vive a diario en los en los clubes nocturnos de santo domingo y eso gracias mi hermanito patio por por la por aceptar la llamada y hablar con el público de mig 104.5 un abrazo papá dale hermano hayan escuchado algunos de los trucos que tiene dj patio al momento de 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 hacer un hit y crear una canción en breve la terapia urbana